El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, recibió una carta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y le respondió que es una persona estupenda, que, lo hizo muy bien, consiguió muchos votos y que por eso la gente en México confía en él. Además, Trump aseguró que confía mucho en AMLO y que tiene interés en trabajar juntos. Una vez que este último llegue a la silla presidencial, ¿a qué carta responde Trump? AMLO le mandó una carta a Donald Trump este lunes, en donde le agradecía su cortesía durante su llamada por teléfono el pasado 2 de julio y le decía algunos planes que tiene para mejorar la relación entre México y Estados Unidos. Y desde entonces nos preguntamos si habría respuesta a esa carta, hasta hoy. Más allá del elogio presidencial, la verdad nos conviene que se sume al AMLO, porque en manos de este hombre está que el Tratado de Libre Comercio, TCLAN, continúe y con él, montones de acuerdos comerciales que han mejorado la economía de Canadá, México y Estados Unidos de América. Parece que habrá buena relación entre estos dos, foto, ADN político, estamos hablando con México sobre el TLCAN, y creo que vamos a poder resolverlo. Por eso, el portavoz de la Casa Blanca agregó que Trump cree que hay mucho que Estados Unidos y México podrían hacer juntos que beneficiaría a ambas naciones podría interesarte, AMLO fue el candidato de los jóvenes, según Estudio de Cultura Colectiva Sam Alvarado.